¿Cómo te caerían unos tacos de carne asada bañados en salsa tlaquepaque? Empezamos echando en agua hirviendo 6 tomates verdes. Sofreímos 2 chiles guajillos, 4 chiles de árbol, 3 dientes de ajo y medio puño de chile piquín. Ya que cambien de color, retiramos para evitar que se nos queme y se nos amargue la salsa. Después de 10 minutos hirviendo, retiramos el tomate y lo echamos a la licuadora junto con el chile. Y para los ajos, solamente aplanamos para retirar la cáscara. Agregamos 2 cucharadas de aceite, 1 cuarto de taza de agua, 1 cucharada de sal y 1 cucharada de café soluble. Licuamos por 3 minutos y llevamos a guisar a una sartén para que termine su proceso. Yo decidí picar una carne que tenía en el refri acompañada de unas rodajas de cebolla y un chorro de salsa Maggi. Calentamos unas tortillas en aceite para después armar los tacos de carne asada o del guisado de tu preferencia y bañamos con la salsa tlaquepaque. Chéquense nada más estos tacos bañados con salsa tlaquepaque que nos quedaron como para chuparse los dedos. Hola amigos, pues vamos a probar estos sabrosos tacos en salsa tlaquepaque. Mmmmm Yummy ¡Yummy!